Estamos aquí en la comunidad de Santa María de Gallardo, una vez más, denunciando las atrocidades que se cometen en contra ahora de los animales. No me puedo explicar, no puedo entender cómo puede haber personas capaces, tal vez no están bien ya de la cabeza. En un predio llamado la parcela de la escuela, se encuentra un pozo y hemos encontrado tres animalitos que los han arrojado a este pozo. Tres animalitos, tres perritos, le hacemos un llamado, hacemos un llamado a los medios, a las autoridades. Debe de haber alguna asociación protectora de animales para que tomen cartas en el asunto. ¿Cómo le hacemos? Porque estos animales están ahí atrapados. Solicitamos urgentemente y enérgicamente que se tomen cartas en el asunto. No se pueden permitir este tipo de atrocidades en contra de los animales. Es preferible entregarlos a la perrea municipal para que sean sacrificados, pero no es justo que estos animales vayan a morir ahí de hambre y de sed, sacrificándolos. Me vuelvo a preguntar, ¿dónde están las autoridades? Hacemos un llamado nuevamente a las asociaciones que protegen a los animales. Por lo pronto iremos ahorita a traerles algo de alimento, pero sí solicitamos que de alguna manera nos apoyen para rescatar estos animales. ¡Espérenme! Tú no hables y te haces para allá, me fui. Ya saco las fotos. ¡Puede para acá! Ahí están los animalitos, con mucha sed. ¿Sí se ven? Sí. ¡Puede para acá!